Pues vamos a continuar con el taller de José Luis Vimbela, que va a ayudarnos a ejercitarnos y cuidarnos en la salud emocional con una gimnasia muy especial. José Luis es doctor en psicología, docente, investigador y consultor en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. Está muy involucrado con el cuidado emocional de los profesionales de la salud, entre otros. Por lo que desde este centro favorece la formación de los profesionales para aprender a cuidar con alma con H. Ha escrito varios libros en relación a este tema, como Cuidando al cuidador o gimnasia emocional. Podéis seguirlo en el blog de Vimbela, que escribe asiduamente. Muchas gracias. Bien, vamos pues a entrar en este tema. Me propusieron este título y me pareció interesante. Y quiero también recordar de dónde venimos y el hecho de que hoy estemos aquí. Y ya de entrada os confieso que estoy aquí porque creo en los milagros. Esto es un milagro. Ahora veréis por qué esto es un milagro. Y que yo esté aquí es un milagro. Entonces, dos de los libros que más leo últimamente, que más consulto, son la Biblia, sobre todo cuando se me sube el ego. Sabéis que ahora los psicólogos con todo el tema de las neurociencias, de cuando en cuando nos vamos para arriba. Entonces, voy a la Biblia, sobre todo los proverbios, y ya me baja el ego porque ya estaba allí. Corazón alegre, hermosé al rostro y otras cosas maravillosas. Y luego también voy mucho al diccionario, que es clave. Estamos en un momento donde nos secuestran las palabras, pierden su sentido y hay que reivindicar cuando yo quiero decir A o cuando quiero decir B. Hay palabras que, como sabéis muy bien, sanan y otras que enferman. Gestos que sanan y gestos que enferman, que provocan dolor. Y que provocan dolor sobre el dolor, sufrimiento. Entonces, me encanta reivindicar que volvamos también al diccionario. Entonces, si voy al diccionario, leo milagro, leo esto, suceso extraordinario, y también suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Espero que, además, a no explicar de por qué creo que estar aquí es un milagro, espero que esta tarde, aquí, no solamente por mí, por supuesto, sino por lo que vaya a pasar, igual que esta mañana, se provoquen algunos milagros. Estamos en el 2018. Entonces, ya por favor, por favor, os lo pido, os pediré varios favores esta tarde. Porque estamos en el 2018, hablamos mucho ya de la evidencia, todo eso, que está magnífico, estupendo. Entonces, hay cosas que ya son evidentes. Y hay meta-análisis, hasta para parar un tren. El hecho de que, cuando tengo yo varias noticias que comunicar, aunque sean 250 malas y una mediana o buena, ya no se discute a estas alturas por dónde empezar. Empezamos por la buena. Si yo empiezo por la mala, el desgaste, la desmotivación que provoca en el otro, eso ya no hay quien lo levante. Ya no se discuta más, por favor. Tanto cuando se lo decimos al otro, como cuando nos lo decimos a nosotros. Recordar, se ha comentado ya primero, cuando hacía referencia a mí, que hoy, sobre todo esta tarde, voy a intentar cuidarnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando yo haga balance al final del día, que hacemos todos inconsciente o conscientemente, por favor, empezar siempre por lo positivo. Y luego ya veremos qué cosas son mejorables. El orden de los factores, una vez más, sí alterar el producto. Esto va a ser un leitmotiv esta tarde. Tenemos dos horitas, entonces, aunque espero milagros, tampoco súper milagros. Quiero decir que, sobre todo, me gustaría que os llevaseis un par de ideas y algunas imágenes. Lo de las imágenes es porque, al final, nos entra por los ojos. Hace poco tuve una lección de humildad impresionante. Me encontré en un congreso a alguien que me dijo, dice, sí, una vez estuviste en el Vallebrón y nos diste una conferencia. Dice, no me acuerdo muy bien de qué era. Ahora, me acuerdo perfectamente de la camisa que llevabas. Por eso me he puesto discreto, porque sé a cuál se refería. Entonces, iba a venir todo en negro, pero me parecía demasiado, antes digo un poquito tal, pero discreto. Entonces, imágenes, tú, imágenes, porque al final nos quedamos con imágenes y el bla, bla, bla. Oye, no sé mucho de qué habló este tío. Entonces, las imágenes. Bien, por tanto, todo esto ya lo tenemos claro. Por favor, ya sé que lo hacéis, lo recordamos y si tenéis a un amigo que no lo hace, se lo recordáis, que ya hay evidencia científica. También, de entrada, me gustaría deciros, y os lo digo, no sabéis con cuánta verdad, con cuánta alma, reconozco la grandeza que hay en vosotros. ¡Sois grandes! Me vais a permitir, somos grandes. Los malos, o como decía un alumno en salud mental, dice bien vela, los malos no, están equivocados. Vale. Me parece muy interesante. Los equivocados, que tienen nombres y apellidos, no están aquí. Ni aquí, ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Bruselas. Tienen nombres y apellidos, no están aquí. Vale, quede claro. Alex Rovira, en ese libro tan bonito que tiene, la buena gente, somos buena gente. Lo que barra que a veces, a veces nos agobiamos, tenemos miedo, hablaré un poquito del miedo, porque sabéis que hay una campaña de esas de miedo, 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 que nos quieren luclar miedo. Esta sesión intenta ser una sesión antimiedos, el miedo saca lo peor de nosotros, contra nosotros y contra el otro, y además intento que sea una sesión, por favor, fondo de armario. Es decir, lo que voy a comentaros y a recordaros, porque muchas cosas ya las sabéis, recordaros, por favor, utilizadlo también cuando no llevéis la pata blanca, blanca, verde o azul, me da igual. A veces bajamos la guardia cuando salimos del hospital, llegamos a casa y a quien más queremos, a quien más queremos, aún más, por favor, mímalo. Como me han dado permiso ya en la comida para hacer algún taco, diría algún taco. Acordaos la estrategia tan útil que es la estrategia del ascensor. Los que no tengan casas en ascensor es hacer el equivalente a vuestro caso. Esos dos minutitos que tarda el ascensor en llegar a vuestro piso, a vuestra casa, a vuestro hogar, por favor, aprovecharos para sacaros toda la mierda que traéis de fuera. Porque el que está allí no tiene ninguna culpa, os espera, os quiere, os ama. Dadle lo mejor. Por tanto, esto que hablemos también, desde luego también muy aplicado a lo que llamamos cliente doméstico, fundamental. Que también son grandes. ¿Sabéis aquella canción de David Bowie que nos ha animado a ser héroes por un día, no? Y yo soy más ambicioso. Creo que, y es útil que nos reconozcamos como héroes cada día, cada día. Yo cuando por la mañana cada día me planteo, si me levanto o no me levanto. Y el verme como un héroe, yo sé, cada uno sabe lo que tiene, ¿no? El ver como un héroe me da ánimos para levantarnos, lo juro. Y para venir hoy aquí, por ejemplo. Entonces, somos héroes. Héroes discretos, ¿eh? Sin alaracas. La última obra de Vargas Llosa antes de... El tema que tuvo. Bueno, que tiene, vamos, ¿no? Se llamaba el héroe discreto, ¿eh? Pues como eso. Héroes discretos. Cada día, ¿eh? Cada día. Esto es lo bueno del directo, que esto no os lo iba a comentar lo de Vargas Llosa, pero os veo con ganas de... Después de comer, tal, ¿no? Os veo con ganas un poquito de... Como se ha comentado lo de Sálvame de Lux, ¿no? Pues... Alguna referencia haremos al cotilleo. Una buena noticia que el año pasado, por fin, ¿no? Después de 25 años, no clamando en el desierto, pero sí clamando, yo os confieso que hace 25 años, yo soy de Barcelona y hace 25 años me vinieron a buscar a los de la escuela, me hicieron una propuesta que no pude rechazar porque me dijeron textualmente, José Luis, queremos cambiar el mundo. ¿Te apuntas? Así, ¿eh? Eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos, sin embargo, mirad cómo está el mundo, ¿eh? Por lo tanto, esa propuesta de la salud pública que quiere cambiar el mundo a mejor sigue siendo de enorme actualidad. Y dije que sí y sigo aquí encantado. Cuando hace 25 años, en las aulas de la escuela de salud pública, yo hablaba de felicidad, os juro que me miraban raro. ¿Felicidad? ¿Qué tendría que ver con la salud pública, no? Estos psicólogos, estos catalanes, estos catalanes psicólogos, ¿no? Había rumores de todo tipo. Bueno, ahora ya está en el discurso, al menos en los dichos. Otra cosa es los hechos que ya entraremos también un poquito. Y entonces me encanta ver cómo por fin hasta la OMS, en la pirámide, en la última pirámide de alimentos que ha puesto, pone en la base. ¡Equilibrio emocional! Bien, ¿eh? Bien. Espero que no haya falta esperar 25 años más para el tema emocional, para el tema espiritual en el que estamos ahora. 25 años, ¿vale? Estamos sembrando. Me emociona ver el salón de actos con tanta gente, ¿eh? Porque cuando hablamos de salud y salud pública en el 2018, estas cuatro dimensiones que esta mañana ya hemos comentado, psicológica, social, espiritual, ya constituyen, ¿no? Y podemos hablar sin que nadie se va a hacer las vestiduras de felicidad, ¿no? Cuando organizamos bien estas cuatro dimensiones. Cada uno en su continuum, ¿no? No se trata, decimos, de que tengamos felicidad. Ojo con caer en la trampa esa del 0-100, ¿no? O tengo felicidad o no la tengo. O tengo salud o no la tengo. No, no. La vida no es una moneda. La vida es un continuum, ¿no? Salud y enfermedad. Y ahí nos vamos moviendo en los cuatro ámbitos. Lo físico, lo emocional, lo social y lo espiritual. Y ya veréis que lo espiritual, ligado especialmente a una palabra que esta mañana sale mucho y es clave, que es sentido. La gran pregunta es, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, cuando no encuentro respuestas dentro o no me lo pongo dentro, pues empiezo a buscar fuera, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Consumos de lo que queráis. Legales y legales. En el ámbito sanitario, ya sabéis cómo está el tema, ¿no? Con el gran acceso que tenemos a todo tipo de fármacos y demás, ¿no? Busco fuera. O los centros de ocio, mal llamados de ocio, que son de policonsumo. Ya Víctor Frankel nos dijo que, y nos enseñó muy bien en su famoso El hombre en busca de sentido, que el poder mola un ratito. Incluso los placeres molan un ratito. Incluso aquello de buscar el último hotel con encanto mola un ratito. O aquel sitio donde dan aquello para cenar. Eso mola un ratito. Pero eso no te llena. Y entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué hago aquí, no? ¿No? Y hace años la OMS nos avisó de que, además de la obesidad, la siguiente epidemia que ya tenemos aquí es la de la depresión, ¿eh? En primaria ya nos lo dicen. Oye, se han multiplicado con la crisis un tercio las demandas que tienen que ver con qué. Con la angustia del vivir. Y que, como sabéis muy bien, no se hace con fármacos, ¿eh? Al contrario. Por lo tanto, tema clave que ya tenemos delante, ¿no? Ya ha pasado incluso a los medios más media, ¿no? El país hablaba de esto, la epidemia del siglo XXI. Y hace menos tiempo aún, la España del tranquimacín, tú, ¿eh? La ansiedad es la última epidemia. Bueno, ahí andamos, ¿eh? Buscando fuera, ¿eh? Sucedáneos de algo que nos distraiga, ¿eh? Que haga un ruido que nos ocupe. Entonces, igual que decimos que estas cuatro dimensiones conforman la felicidad de la salud, entonces diríamos, en la idea del juramento hipocrático, digo, como mínimo, no dañemos, ¿eh? Físicamente, que esto lo manejamos relativamente bien, aunque hay gente que sigue muriendo, como sabéis, con dolor. Lo emocional, esto está súper pendiente, ¿eh? Yo llevo diez años en manos de temas del dolor, ¿eh? Clínicas del dolor. Cuando a uno le duele, acude a lo que sea, ¿eh? Al ortodoxo y al heterodoxo. Hecho de todo, lo que os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues, más del 50% de las veces el paciente ha tenido que animar al profesional. Esto no puede ser. Recuerdo concretamente del 2004, con un reumatólogo, mi cerebro ha eliminado ya el nombre, ¿por qué? Por propia supervivencia y para no quemarme más. Que por lo que me dijo en el año 2004, ¿eh? Mirá que han pasado años y me sigo moviendo con cierta agilidad, ¿no? En el 2004, lo que me dijo y cómo me lo dijo, era para salir de la consulta, lo pensé ahí, pegase un tiro. ¿Por qué? Vamos, me daba una esperanza de movimientos y de vida. 2004, ¿no? Esto no puede ser. En el tema del dolor en concreto, que conozco bastante el tema por mí y por la gente que está trabajando en estos temas, ¿no? Como no se ve, ¿no? ¿Te creen o no te creen? Algunas colegas, amigas que están en temas de dolor también, dicen, yo hago un día el esfuerzo casi, casi sobrehumano que tengo la cita con el médico de arreglarme un poquito más, cuido un poquito más, hago un sobreesfuerzo para ir allí. Y luego dice, esto juega en mi contra. Porque me dice, con esa buena cara que haces, ¿cómo te va a doler? Venga, mujer, no exageres. Sufrimiento, ¿eh? Eso es intolerable. Por lo tanto, eso aún está pendiente. Lo social, con todo el tema de asociaciones de pacientes, escuelas de pacientes, yo creo que se está trabajando bastante bien. Y lo espiritual que estamos iniciando ahora, ¿no? Hasta mañana era muy interesante las preguntas que hacíais a los ponentes, ¿no? Bueno, ¿cómo, eh? Y me ha encantado esa idea de... Me ha apuntado porque me encanta esa idea de la grieta que decía Torralba, ¿no? Las grietas, ¿no? Ahí, ahí, ahí podemos abrir, ¿no? Fantástico esa idea, ¿no? Porque además nos pone otra vez en ese papel maravilloso que tenemos los alubristas, los sanitarios de una faena muchas veces casi, casi detectivesca, ¿no? Apasionante, ¿no? ¿Cómo me voy a aburrir? ¿Cómo me voy a aburrir? Bien. Por lo tanto, ojo con estas cosas que pasan aún en el maltrato. Raquel Taranilla tiene un libro que os recomiendo muchísimo. Cuando hablan los pacientes y además escriben bien, es maravilloso, que se llama Mi cuerpo también, con cáncer, ¿no? Y entre otras cosas maravillosas que el libro dice, puedo soportar el cáncer, pero no el desprecio. Entonces, ahí hay todo un acercamiento muy interesante a cómo se siente ella en el tratamiento. Esta amiga mía, Clara Valverde, que tiene fatiga crónica, ella, esta mujer clara, se puede levantar una hora al día. El resto del día está en la cama. Y ella me dice, para mí un día bueno es lo que antes era un trancazo. O sea, una vida bastante... Bueno, pues a ella le ha pasado esto, ¿no? De pues tienes buena cara. Y escribió un libro, este libro es muy recomendable, precisamente porque se lo decían constantemente, ¿no? Hacía ese sobresfuerzo. Es aquella persona que cuando tiene que ir a una visita tiene que ir con esas sillas que son pregables y va parando cada dos minutos, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Bueno, pues esto sigue pasando. Aquí también, ¿eh? Pablo II me encanta cuando dice, la clave es la pureza de la intención. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Y eso se nota. Se nota tanto como cuando yo voy a... Cada semana voy al fijo que me pongan un tratamiento de una hora con un aparato que me ponen y yo noto cuando el que... Os lo digo, ¿eh? No es chulería, os lo digo entre nosotros. Noto cuando el que me lo está poniendo está con la intención de curarme pensando en mí porque veo cómo lo adapta a cada movimiento de mi músculo como tal o está pensando en el fin de semana que se va a pegar con la novia. Es más, como ahora ya nos conocemos, ya me conocen, llevo años allí, les digo, si viene alguno nuevo porque el otro está enfermo o lo que sea, por favor, te pediría que este rato tu cabeza esté con la intención de curarme, de lo bien que me vas a hacer, ¿eh? Es clave esto, ¿eh? Ahora, es condición necesaria pero no suficiente, ¿eh? De buenas intenciones está el infierno lleno, ¿eh? Porque si no, no haríamos ya esto, vuestra intención es maravillosa, claro, pero nos tenemos que ir formando porque a veces con la mejor intención cometemos errores, ¿no? Por eso, es condición necesaria, sí. Previa, ¿eh? Fundamental, y eso hay que trabajarlo. Hoy también hablaré un poquito de la intención. Cuando nos dedicamos a lo que nos dedicamos en salud pública, ¿cuál es, cuál es de verdad nuestro objetivo? ¿A qué nos dedicamos? Perdón. Entonces, me emociona, decía, ver el Salón de Antos tan lleno porque, y aquí viene lo del milagro que os decía, ¿no? Cuando el año pasado, Torralba lo comentaba, ¿no? Organizamos en la Escuela de Salud Pública, en la Escuela de la Junta de Andalucía, una jornada sobre salud espiritual, pues hubo rayos, truenos, relámpagos, piedras, de todo, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Se hizo. No solamente se hizo, sino que el éxito de público superó cualquier expectativa. Había más de 400 personas inscritas y fuimos contando en el Salón de Antos, os juro que lo contamos, a ver cuántos caben. Ahí, 330. Ni uno más. Entonces, entraron 330. A raíz, a raíz de esto, pues hicimos aquello en Granada. Antes, disculpo por hacerlo cronológicamente, ahora os llegará, ¿no, vosotros? La semana pasada estuvimos en Gerona también, un proyecto muy bonito con la Diputación de Gerona. En temas, fíjate, la unidad de promoción de salud, ya os diré por qué es clave esto de promoción. Y esto es simplemente porque hicimos una entrevista en la prensa y ha salido una noticia de esas que quedas contento. Es de las pocas veces que cuando vas a hacer una entrevista quedo contento del tono, de lo que dicen, de la esencia y del titular. La espiritualidad que sana. Y entonces explica la jornada donde se hacía esto, ¿no? Entonces, digo lo de promoción que es importante porque ya cuando hicimos la jornada el año pasado en la escuela, tenemos claro en la salud pública que no solamente estamos hablando de la espiritualidad en los últimos momentos de la vida, que por supuesto, ¿eh? Y eso además en este país, yo vengo del mundo del SIDA y paliativos, o sea, se ha trabajado y se ha trabajado muy bien, pero muy bien, magnífico. Y todos hemos aprendido, sobre todo de las curas paliativas y demás, ¿no? No, no, nuestro objetivo es más ambicioso, es hacer promoción de la salud espiritual. ¿Cómo puede ser que tanta gente joven se siga suicidando? Se hablaba esta mañana de los tabús, ¿eh? Yo creo que uno de los últimos tabús que queda es el suicidio. Suicidio, lo digo, suicidio, ¿eh? Se dice. Y además está infradeclarado. Hay constancia de que bastantes muertes por accidentes son suicidios, pero como tiene esa esto, pues se tapa todo lo que se puede, ¿no? Si no hablamos de él, será difícil trabajarlo, ¿no? Abordarlo. Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud espiritual es porque intentamos también que adolescentes, jóvenes, ¿no? Se empiecen a plantear qué es aquello que en la vida les puede apasionar, pueda darle un sentido. Por eso, cuando yo hablo así, off the record, con los colegas de los sindicatos, tengo reuniones informales, a ver si cambiamos cosas, les digo, me cuesta entender que sólo reivindiquéis pasta. Porque si yo reivindico sólo pasta, estoy haciendo el juego a los equivocados, a los malos. ¿Cómo no reivindicáis trabajos apasionantes? ¿Cómo puede ser que alguien sufra por ir el lunes a trabajar? Que dedique no sé cuántos años de su vida a algo que le duela, que no le guste. Por eso la espiritualidad es radical, ¿eh? Por eso hablamos ya de revolución espiritual, por supuesto. Vamos, estamos cambiando el paradigma. Hay cosas insostenibles y más que iréis viendo, ¿no? Y esta es una. Trabajos que nos apasionen. Cuando yo me apasiono con mi trabajo, no me dedico a suicidarme de forma crónica o concreta. Crónica me refiero ponerte hasta arriba, ¿no? Cuando ves la fiesta de las primaderas en Granada, que compite, como sabéis, con Sevilla, ¿no? A ver cuántos más juntamos. Yo me he acercado, ¿eh? Con Juan Carlos Mar, el director de la escuela, nos acercamos a verlo in situ, ¿no? Y veías ahí jóvenes que con toda la potencia del mundo en dos segundos podrían cambiar el mundo poniéndose hasta arriba de todo lo que pillaban. De eso hablamos cuando hablamos de promoción de la salud espiritual también, ¿no? Por tanto, muy ligado al tema dones y talentos, ¿no? Talento, que es aquello que me apasiona, ¿no? Que me pone, que lían ellos, ¿no? Que me hace pasar el tiempo que, hostia, ha pasado. Bueno, los que trabajamos vocacionalmente tenemos esta suerte, ¿no? Nos es más fácil encontrar un sentido, aunque a veces hay que recordarlo, ¿no? Por las condiciones y demás, ¿no? ¿Cuál es ese sentido? ¿A qué nos dedicamos y a quién nos dedicamos? Ahora en la comida comentábamos aquí los ponentes, ¿no? Lo voy a comentar, ¿no? Decíamos, hostia, es que es apasionante vernos aquí comentarmos esto nuevo, total, la reunión esta, la otra, la que ahora haremos en Barcelona, aproximadamente. Y claro, tal como lo comentábamos, está más claro que nos apasionaba, ¿no? Eso es claro. Cuando hablamos de promoción de salud espiritual, estamos hablando también de eso, ¿no? Ese reto de trabajar con jóvenes, niños, adolescentes. Bien. Y claro, después de Gerona, Sevilla, ¿eh? Yo he puesto ahora el símil porque me preguntaban, oye, ¿qué te veo que estás en Sevilla? Digo, sí, esto me da la sensación que es como un río, ¿no? Un río que vamos hacia un mar, ¿no? Hubo el río de Granada, ahora el río de Gerona, ahora el río de Sevilla, tenemos en Barcelona algún río más, ¿no? Porque claro, es lo que decimos, a ver la caja de Pandora y, ¡ah! ¿Qué pasa? Es fundamental, si no tengo sentido, ¿no? Bueno, vamos a meternos pues ya en lo que decíamos de cuidarnos. He hecho esta presentación que era un poco por situar, ¿no? También de qué hablamos cuando hablamos de esto y de lo otro. Os confieso que hasta hace un par de añitos o poco más, cuando subía en un avión y empezaban a decirte qué hacer en caso de accidente, yo pasaba, me confieso, pasaba, ¿eh? No podían leer las cosas que tenía pendientes para el avión. Y hace un par de años, yendo de Granada, de Barcelona, de, no, de Madrid, era un vuelo de Madrid a Granada, tuve una especie de, ¿cómo lo llamaría, no? Epifanía, ¿no? Es que me gusta porque hago así y entonces salen epifanía, premonición, ¿qué más? Intuición, ¿no? Y me, ¿eh? Un yo que sé, ¿no? Algo. Algo. Y entonces dije, me dije a mí mismo, en algo que hoy trabajaremos, ¿no? El diálogo interno, lo que yo me digo a mí mismo. Me dije a mí mismo, escucha a ver qué dicen, escucha, ¿no? Hostia, me encantó. Me encantó tanto que ahora en cualquier curso, cursillo, conferencia, charla, lo saco. ¿Por qué es una lección de vida? Porque además ahora lo gozo, no, ¿eh? El otro día iba de Bilbao a Granada y claro, ya como sé qué lo van a decir y ya estoy esperando, digo, ¿qué viene, qué viene, qué viene? Entonces, os lo digo para que, ah, lo incorporéis ya como una lección de vida que es, muy importante, y luego también por eso, para que cuando subís al avión dices, ay, ¿qué lo van a decir? ¿Qué lo van a decir? Ya, ¿eh? Ya sabéis que a veces es más, esto nos lo enseñó Punset, ¿no? A veces es más lo previo que... Punset siempre explica que cuando él le va a poner la comida al perro que tiene, ¿no? Pues ya le va a poner la comida y el perro ahí va saltando, la alegría. Entonces le pone la comida y el perro ya pasa. Y por eso ha acuñado esa frase de, muy sabia, por cierto, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Entonces, bueno, vuelvo, así un pequeño paréntesis improvisativo. ¿Qué dicen en el avión? Dicen, por favor, dicen, en caso de despresurización, antes de atender al de al lado, antes, por favor, póngase usted la mascarilla. Verdadera lección de vida, ¿eh? Antes de cuidar, acompañar, educar, formar al otro, sea quien sea el otro, paciente, cliente interno, colega me refiero, cliente doméstico, antes hay que ponerse la mascarilla. ¿Qué quiere decir? Trabajarse a fondo. Ya está muy dicho, todos los sabios lo han dicho, Buda, Cristo, ¿eh? La revolución que quieres en el mundo empieza la por... Y eso no lo hacemos. Y así nos va. Yo ya no me apunto a ninguna revolución que no empieza por uno mismo. Tenemos ejemplos recientes, ¿no? ¿Cómo me haces esto? Es que no pido el trabajo que yo con uno mismo. Y así para luego. Por eso decimos, pues, el orden de los factores es importante. Primero, que es lo que hoy trabajaremos, el yo conmigo, ¿eh? Y enfatizo el con, como veis subrayado, porque aún muchas veces los que venimos de esta tradición judío-cristiana, latina y demás, ¿no? En lugar de yo conmigo es... Yo llego a casa y... Hostia, esto, 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 lo he hecho mal. Pa, pa, látigo, 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 ¿no? Y yo contra mí. Es muy importante repasar las preposiciones, ¿eh? Dar muchas pistas. A, ante, abajo, etcétera. ¿Cuántas veces los que hemos trabajado con jóvenes decíamos, todo para los jóvenes, todo? Hostia, y todos teníamos más de 40. Y así nos salían las cosas, ¿eh? Nos salían órdenes. Póntelo, pónselo, que es una orden, por ejemplo. Yo vengo de ese mundo. Enseguida, sexualidad, todo eso, ¿no? Pero éramos muy modernos, eso sí. Todos más de 40. ¿Todo para los pacientes? Hostia, ¿dónde están los pacientes? Ahora ya empiezan a estar, ¿eh? Uno de los proyectos más preciosos de la escuela, a través de salud pública, es la escuela de pacientes, donde unos pacientes forman a otros pacientes, ¿eh? Maravilloso. Vamos aprendiendo. Lo primero, yo conmigo. Una vez yo hecho el yo conmigo a fondo, que trabajaremos ya luego la relación interpersonal, yo contigo. Ahora, el orden es clave, ¿eh? El orden es clave. Si yo no me trabajo primero lo mío, la relación con el otro va a salir bastante mejorable, por decirlo suave. Si no yo no gestiono mi emoción adecuadamente. Y luego ya llegaremos al mítico, y a veces mitificado, nosotros, ¿eh? Primera persona del plural. Yo me apunto este nosotros solo, solo si antes hemos trabajado los dos primeros. Si no, no. ¿Por qué? Porque en grupo sacamos lo peor, lo peor. No solamente en un campo de fútbol, ¿no? En sitios más complicados, ¿eh? Ahora, mirad cómo están las redes, tú. Impresentable. Por tanto, el orden es clave. En ese sentido, vamos a trabajar un poquito el yo conmigo, ¿no? Lo que llamamos el diálogo interno, lo que yo pienso. Y no se puede bajar la guardia. Y yo aún, a veces, a veces, cuando cojo una situación, un tema que es muy retador, complicado, a veces aún oigo a mi padre, ¿eh? A mi padre que me dice, José Luis, no lo conseguirás. Te sobrepasa esto. Es que él no había hecho estos cursos, ¿no? Yo ya lo he perdonado, ¿eh? Lo he perdonado, pero me ha costado. Entonces, aún no oigo, ¿eh? Entonces, no podemos bajar la guardia. ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo? Para que luego podamos trabajar esto del diálogo externo, ¿no? Todo el tema está maravilloso. Las comunicaciones, las empatías, los refuerzos, las escuchas maravillosas, ¿eh? Magnífico. Y luego ya, en nosotros, que precisamente es lo que nos sirve para negociar, ¿no? De alguna manera, si tuviese que sintetizar en nosotros, sería en una pregunta. ¿Qué podemos hacer para...? Pregunta primera persona del plural, ¿eh? Es la esencia de la negociación, porque no es delito, no es imposición, sino negociando, por tanto, con preguntas, para que el otro pueda responder. Y en ese sentido, hoy el yo conmigo, pues vamos a ver qué tiene dos partes. Una, el alma, y la segunda, que también vamos a abordarla un poquitín, aunque luego tranquilos que os daré bibliografía, porque pensaba que después de comer más, ponernos a trabajar más, podría provocar algún problema grave de salud, ¿no? La sangre ahora está donde tiene que estar, tú. Si empezamos a enviar sangre arriba, igual tenemos algún problema ya. El alma y la gestión emocional. Y aquí, cuando hablamos del alma, y me voy a permitir una licencia poética, a partir de esta frase de Carlos Goyero, que me puso en crisis, ¿no? Este hombre que dice, la técnica sin alma sirve de poco. Y yo digo, hombre, pues si a mí me obsesiona que cualquier alumno o cualquier asistente a un congreso o a una jornada se lleve instrumentos para poder aplicar, se lleve técnicas, y esto para mí es una obsesión. Y entonces, dándole vueltas a esta crisis que me provocó Goyero, me acordé, y ahora viene la primera imagen que me gustaría que os llevaseis, la imagen de las manos, ¿no? Me acordé las manos que Josep Torres, gran estratega y amigo, me hacía así siempre cuando trabajábamos todo el tema del counseling en la época del SIDA, ¿no? Habilidades emocionales, de comunicación, todas estas maravillas que trabajábamos, y me hacía así. Me decía, José Luis, todas esas técnicas son lo mismo que estas manos. Y me decía, las mismas manos, las mismas, sirven para acariciar y para estrangular. Las mismas manos. Por tanto, el kit de la cuestión, la clave, no está nunca en las manos, en la técnica, en el método, sino en el ¿para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Desde luego empatía incluida, ¿eh? El otro día en una reunión que tuvimos en temas de ética y docencia, hablando con Adela Cortina, una de las grandes éticas de este país, me recordó algo que me encantó. Digo, qué buena es, Adela. Dijo, no te olvides, José Luis, que los torturadores también empatizan con la víctima. ¿Se pone en su lugar? ¿Con qué objetivo? Encontrar los puntos débiles y hacer el mayor daño posible. Por lo tanto, la empatía no es ni buena ni mala per se. No, 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 lo siento. Hay que preguntarse siempre ¿para qué? Siempre para él. ¿Para qué? Cuando le he preguntado al paciente ¿para qué es? Honestamente, ¿para qué es? Porque a veces oigo algunos, algunas preguntas que son aquello, interrogatorios policiales, ¿no? Y ahora te digo nada con nuestros hijos. ¿Con quién es el Estado? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es lo que es? Sale el policía ese que llevamos dentro. ¿Cuál es de verdad mi objetivo? Mindfulness, ha dicho esta mañana, ¿no? Me he enterado hace poco que en algunos bancos suizos, antes de entrar, los trabajadores del banco hacen mindfulness. Bien. Pregunta, ¿para qué? ¿Para putear con mayor tranquilidad? No, pregunto, ¿eh? Es que nos tenemos que mojar. Ahora me voy a mojar mucho, pero ¿tenemos que mojar? ¿Cuál es el objetivo? Hay técnicas de estas tan maravillosas que en algunas empresas se utilizan para manipular al máximo, ¿no? Para exprimir al máximo, claro. Y se empiezan a cuestionar el instrumento. No, el problema no es el instrumento. En algunas páginas salmón de los dominicales, que si se ponen cuestiones técnicas, no, la técnica no tiene la culpa. Es el para qué. Por lo tanto, es una pregunta clave. Aunque vuestra intención, lo sé porque estáis aquí, es buena, a veces la vida no es la cosa. ¿A qué me dedico? A ver, a ver, ¿publicar en una revista de impacto? ¿Para qué? ¿A quién? Digo yo, ¿eh? No, porque así consigo fondos para ayudar al paciente. Ah, vale, vale. ¿A qué nos dedicamos y a quién? ¿Y a quién? Eso hay que reparar de cuando en cuando. Por tanto, lo de las manos, ¿eh? Primera imagen, por favor. ¿Podrías levantar las manos así un poquitín? Me gustaría verlo. Las manos, las manos, ¿eh? Qué bonito. No iba a hacerlo, pero al final digo, os queda gusto verlos así, ¿no? Porque así lo recordaréis más, porque lo habéis hecho, ¿eh? Cuando uno hace, recordar el método Montessori, ¿eh? Bien, gracias, gracias, magnífico. Me estáis emocionando, de verdad, ¿eh? No, en serio. Soy de lágrima fácil, ¿eh? Yo con Memorias de África siempre lloro. Salvo cuando le quito la música, ¿eh? Esto es uno de los temas claves, lo emocional, ¿no? Quitas la música y ya. O el paciente inglés, paciente inglés lloro, cantidad. Pero le quito la música y ya no. Y hablaremos luego de lo de la música, en comunicación, ya veréis. Bien, por tanto, ¿el para qué? Y en salud pública nos mojamos, ¿eh? Nos mojamos y decimos el para qué es doble. Primero, fundamental, nuestro propio bienestar. Es decir, cada uno de los profesionales. Mi bienestar, mi autonomía, mi poder, mi felicidad, mi salud, la mía. Es decir, cuando hablamos aquí en Andalucía, que me encanta, de que el ciudadano es el centro del sistema, digo, sí. Ojo, pero no al coste de la salud del profesional. No puede ser. Así de claro. Si es a costa de la salud profesional, es que algo no funciona, es mejorable, ¿eh? Por tanto, lo primero, mi bienestar. Por eso hoy trabajaremos, ¿eh? La mascarilla. Este gesto. Ahora, hay un segundo objetivo, ¿eh? Porque si no estaríamos ah, venga, disfrutar, ¿eh? Carte bien. ¿Cuál puede ser el segundo objetivo? Además de mi bienestar, mi poder, mi autonomía, ¿qué más? ¿Cuál será el otro objetivo? Cuidado que esto entra en el examen, ¿cuál es? ¿Eh? ¡Claro! ¡El del otro! ¡El del otro! ¡El del otro! ¡Mi poder y el del otro! ¡Mi autonomía y el del otro! ¡Incluyendo hijos e hijas, por favor! ¡No! ¡No! Subrayo, ¿eh? Que con los hijos es lo que nos cuesta. Mi bienestar y el del otro. Claro, no hemos inventado nada. En las escuelas de negocios, cuando se ponen finolis, el win-win famoso, ¿no? Ganar-ganar. Yo gano, tú ganas. Carlos Chipola, otros estadistas. A mí me gusta especialmente este. Ganar-ganar. Es lo mismo, ¿no? Es el objetivo de los suyos. Cualquier cambio que yo quiera incorporar en un paciente, en un compañero, en el jefe, en un subordinado, o en mi hijo, en mi pareja, tendrá que ver con que esa propuesta, ese acuerdo, permita a los dos conseguir cosas. Seamos realistas, si no, si no, el cambio durará dos días. En cuanto dejo de apuntarlo con el rifle, ya me la está jugando. Por tanto, estos clave ganar-ganar. La estrategia inteligente que ya vamos muy bien. Pero, chicos, que esto viene de muy lejos. Hombre, vosotros lo sabéis perfectamente, porque ya están las escrituras. En las escrituras hay muchas cosas. Yo digo que yo voy bastante al diccionario y a la Biblia, ¿no? Ya dice, amarás al prójimo, hostia, perdonadme la expresión, ¿no? Me han dicho que puedo... Como a ti mismo. Es decir, hablemos claro, la mascarilla ya está en la Biblia. Lo digo porque a veces los que trabajamos muy ligados a todo el tema espiritual, incluso en hospitales como este, a veces lo verdad es que es como a mí mismo. Que no es malo ni éticamente reprobable que yo me lo pase bien, disfrute. Como cuando trabajamos con cuidadores que te dicen, pero ¿cómo voy a ir al cine o a bailar? Si yo estoy cuidando a mi hijo, a mi... Y digo, no, no, chico, esa es tu mascarilla. Cuanto más feliz estés tú, mejor podrás cuidar en cantidad y en calidad. Date permiso ético, moral, para hacerlo. Es bueno para ti y para el otro. Ganar-ganar. Amar al prójimo como una misma. Y ahora es cuando llega aquel momento, voy a beber agua porque lo que voy a hacer ahora es muy fuerte. Y lo digo además con toda la humildad del mundo, ¿eh? Esta frase que yo la ponía ya hace años, bueno, hace un par de años que voy trabajando esta idea, ¿no? Porque de dónde venimos, ¿no? Ya está allí escrito. Sin embargo, hace cuestión de meses, solo meses, ¿eh? En un momento de lucidez esos paseos matinales que comentaba Salvador, ¿no? Cuando aún está saliendo el día voy a trabajar andando y es un momento, Granada ahí abajo y tal, de inspiración, ¿no? Y de golpe descubrí que esta frase, permitidme que lo diga, con todo cariño, es mejorable. Ahora en vivo y en directo voy a mejorar la Biblia. Claro. Ahora lo veréis, ¿eh? No es un acto, ¿no? Lo voy a hacer aquí. Sin truco ni cartón. ¿Por qué? Porque cada uno dices, amarás... Vale, muy bien. Y entonces yo digo, hipótesis. Imagínate que yo digo, yo de una... de un intervalo de cero a cien, yo amo al prójimo cero coma cero 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 uno. Y a mí igual de poco. Digo, ya, ¿a que no hablamos de eso? Pues chicos, es que falta el baremo. ¿Cuál es, eh? La escala de comparación. ¿De qué hablamos? Por eso, humildemente digo, y lo amarás y te amarás mucho. Bienvenida a 2017, ¿eh? Estar aquí con Marcos me da, ¿eh? Me da subidón, ¿eh? Pero chicos, es que no estaba esto, ¿no? Porque se dice un poco, ¿no? Mucho, mucho. Me ha encantado esta mañana cuando salía el tema del amor. El amor, si es la gran revolucionaria del amor. La antísima, os decía que esta sesión de hoy es antimiedos, ¿no? ¿Cuál es la emoción antísima? El amor. No es la valentía, no, no, es el amor, ¿eh? Todos los grandes respetos lo han dicho, es el amor, el amor, ¿no? El otro día que me decía un colega, por cierto, muy inteligente, que publican todos los datos, que es buena gente, me dijo todo, asustado, y dice, José Luis, ¿qué? La bolsa no dijo ha bajado, no, se ha desplomado, que es un verbo ya heavy, ¿eh? Dice, que se ha desplomado un dos y medio, tú. Y yo que, un poco, dije, no sabía que jugabas en bolsa. Dice, no, si no juego, pero, hostia, ni juega, tú. Y sin embargo, estaba ya, ¿no? Pensé, obviamente, está funcionando, si está funcionando con personas tan inteligentes, esta estrategia hay que hacer algo contra ellos. De hecho, a raíz de eso escribí una editorial que se llama algo así como, sí, era cuando el tema del ébola, ¿no? Y entonces puse el miedo más contagioso que el ébola se ha instalado en nuestras vidas. Y entonces en la editorial me voy preguntando, sobre todo aquí en Beneficio, ¿eh? A mí me gusta mucho eso de lo que hacía Hércules Poirot en las novelas de la Catacristi, ¿no? Cuando llegaba a la escena del crimen, lo primero que preguntaba era, ¿a quién beneficia este cadáver, no? Y ahí empezaba, ¿no? ¿Quién saca provecho con esto, no? Entonces, yo me gustaría que os preguntaseis, ¿no? ¿Quién sale ganando con tanto miedo, eh? Titulares, la radio, ¿no? Nosotros, como diría la canción, lo dudo. Ahora, a mí me estimula, me estimula para no caer en el miedo, saber quién es el que gano, ¿eh? Con el miedo, porque saco lo peor de mí. Bien. Pues el amor, ¿eh? El amor es la emoción que combate ese miedo. Por eso me gusta mucho también, en esta línea que decíamos de mis objetivos, los del otro, mi poder y el del otro, lo que el gran Diego Gracia decía, ¿no? Cuando nos planteaba, vamos a ver, hablando de verdad, en serio, honestamente, queremos pacientes súbditos, ¿eh? Que digan a todo que sí, obedientes, ¿eh? Te tienes que tomar esto, que es por tu bien, ¿eh? O emancipados, que discuten, dudan, desobedecen. Yo, como voy en la línea, fondo de armario, tiro de este hilo, ¿no? Yo digo, compañeros igual, compañeros, y aún más, vamos a lo que más nos puede motivar, los hijos, ¿no? Decía Diego Gracia con mucho salero, dice, a lo mejor, ya me está bien que de momento, de momento, de momento, mi hija me diga que sí a todo, ¿eh? Sí, mamá, lo que tú digas, dice, pero luego venga cualquier gilipollas y le seguiré diciendo que sí, o cualquier grupo, o cualquier sustancia, ¿eh? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh? Por tanto, es una pregunta que es clave, es clave que pensemos, ¿no? Con los pacientes y con los no pacientes, súbditos o emancipados. Gran interesante. Bien, ya vamos a esto que os decía del alma, vamos a, me vais a permitir la licencia poética de poner alma con H. Voy a repasar sintéticamente algunas H de las que trabajamos cuando hablamos de espiritualidad, de emociones y de este orden del yo conmigo, yo contigo y demás, ¿no? Primero, la H de honestidad. Aquí la pregunta clave que nos hacemos es, ¿cuál es honestamente mi objetivo? Esta pregunta es fundamental que sea al principio ya, porque tiene que ver, decíamos, con las manos, y también tiene que ver con la gestión emocional. Por ejemplo, ámbito doméstico, caso que ocurrió realmente. Yo iba a entrar a la habitación de mi hijo para hablar de lo que había pasado este trimestre con las notas que habían dado un bajón y os aseguro que antes de entrar, antes, ¿eh? Antes, me pregunté, a ver, ¿cuál es de verdad mi objetivo? ¿Desahogarme porque me ha fallado porque es un mago? Que fijaos que entro ya, ¿eh? Con el rifle. O digo, no, no, mi objetivo es averiguar qué problemas está teniendo, a ver cómo lo podemos, podemos, primera persona a tu lado, cómo lo podemos arreglar, mejorar, ¿vale? Fijaos que solamente, entre comillas solamente, hacerme la pregunta de ¿cuál es honestamente mi objetivo? Ya estoy gestionando mi emoción y ya el rifle lo dejo fuera, ¿eh? Por tanto, clave esta, ¿eh? ¿Cuál es de verdad, de verdad mi objetivo? Luego trabajamos también la H de humildad. Aquí hay que trabajamos sobre todo, ¿cómo puedo gestionar saludablemente mi ego? Ya sabéis que el ego es cabroncete, ¿eh? Igual aquí no hay, en Sevilla, pero vamos. Y he recorrido parte de España, incluyendo Baleares y Canarias y yo mismo lo he sufrido. Y además es sutil, ¿no te das cuenta? A mí me pasó cuando lo del SIDA, ¿no? Que estábamos en la que estaban los psicólogos, éramos los reyes del mambo. ¿No? Y entonces resulta que un día me di cuenta que pensé, en la cadena, era la época en que viajábamos mucho porque no había tema virtual y estábamos todo el día en la carretera de gira, ¿no? Y entonces me acuerdo que pensé, la cadena tal me tratan mal, no me tratan como no me merezco. Uy, en aquella cadena también. Uy, en aquella allí, peor aún. ¿Y en aquella otra? Fatal. Claro, cuando ya encontré cuatro o cinco cadenas hoteleras que me trataban mal, tuve un momento de lucidez y pensé, a ver si, ¿qué? A ver si soy yo. Y era yo. Era yo que entraba ya pensando, seguro que en lugar de dos no te han puesto tres, seguro que no está el deseo incluido, blablabla, blablabla. Entraba ya. Bien. Por tanto, el tema del ego que es sutil, ¿no? Recordar que en el ego todo sufre. El otro día me contaba un cirujano en un hospital importante, estamos haciendo un trabajo para gestión de listas de espera, en cirugía y tal. Y me decía uno, en privado, ¿eh? Me lo dijo. Dice, el otro día entré en un hospital y me crucé con el gerente. Dice, ¿y el gerente? Dice, ¿estuve toda la mañana? Es más, yo luego llamé a mi mujer, la típica llamada de media mañana, acabamos enganchados porque yo ya estaba. Claro, os confieso que lo primero que pensé es, menos mal, que hoy no me tiene que hacer nada porque lo de la eficacia no sé cómo está. Y luego pensé, este señor tan importante tiene dos problemillas. Primero, un problemilla de poco poder. Le está dando al gerente más poder del que el gerente ya tiene. Y segundo, un problemilla de ego. El gerente tiene 20.000 cosas, si le contase por la vida del gerente, ¿no? 20.000 cosas más levantes, pero su ego, ay, que no me ha mirado, que no me ha mirado, ¿no? Esto a nivel micro, pero es que el ego produce muertes. No me quiero ponerme en lo dramático, pero, ¿os acordáis lo que pasó con el Costa Concordia? La noche del accidente, el capitán italiano estaba intentando ligar con la famosa joven Moldava, os recuerdo, ¿eh? Cosa que es deluxe, rock deluxe ese. Sálvame deluxe. Y entonces, os recuerdo la idea, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el ego. Estaban con ella en el puente de mando. El chaval, el tío fardando ahí y tal, ligando, ¿no? Entonces, claro, en un momento determinado se acercaban a la costa. Era parte del pacto con ese pueblo y tal. Pero, claro, la chica, venga, un poquito más, cariño, un poquito más. Y él, venga, todo para adelante, máquinas. O sea, ha habido muertos, ¿eh? Muertos. Un tema de ego, ¿eh? Por eso digo que el ego... Hay que aprender a gestionarlo. Cada uno sabrá cómo. ¿Cómo lo hacía Hiskos? ¿Os acordáis, no? En sus peliculitas... Peliculitas, no. Peliculazas. En sus películas él salía dos segunditos, ¿no? Es más, se cuenta que él siempre salía al principio porque decía, es que si no la gente no se fija en la película, está esperando cuando yo salgo. Lo dijo, ¿eh? Salía siempre al principio. A veces, incluso en los títulos de reído. Pero hay que ver cómo lo gestionamos, ¿eh? Porque, como decía Josep Torres, en las manos hay que invitarlo. Hay que... Si lo niego, un día me saldrá y de golpe no sabré de dónde viene, ¿no? Cada uno sabrá cómo gestionar el ego. La parte, digamos, más primitiva, más relacionada. Humildad. Tercero, fundamental, hechos. ¿Por sus hechos? Estoy harto de que me vendan motos, tú. Bla, 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 bla. A ver, a ver qué haces. Ahora hay una moda con todo esto de tantos libros de autoayuda, incluso de espíritu de dama y fules, ¿no? Que me encuentro algunas personas que me dicen cada semana, oye, Mimena, ¿te has leído este? ¿Y te has leído lo otro? ¿Y lo otro? Y lo otro. Entonces, como hay ya confianza, cariño y los quiero, les he dicho, digo, mira, te voy a pedir una cosa. Durante un tiempo, no leas más y haz algo. A mí hay una parte que me duele de estar diciendo cosas que ya decía Epícteto, Sócrates, Aristóteles o que están en la Biblia. ¿Qué pasa? Hostia, que no pasamos a la acción. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Eh? Porque tenemos miedo. Al éxito, al fracaso, a hacerlo bien, a no hacerlo bien, a enfermar, a que me quieran, a que no me quieran, a querer demasiado, a querer demasiado poco, ¿no? A la enfermedad, al dolor, a morirme. Miedos, miedos, miedos. Miedo al propio miedo. Habrá una heche que os voy a dedicar, porque para hacer todo esto hay que echarle. He ido al diccionario y he buscado una más fina, pero es esto. También he empezado con heche, pero había gente en el público que entonces a veces me miraba un poco así. No, no, la vamos a poner con una manera más bonita y es lo mismo. Y hay que echarle, hay que echarle, hay que echarle. Hechos, pasar a la acción. Los orientales tan lúcidos dicen, el saber que no pasa a la acción es no saber. ¿Eh? Siempre lo quedo aquí. Hasta en la Biblia. La fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Hasta aquí. Humor. Humor con los otros, ¿eh? Y aquí os diría, pregunta clave que os lanzo, a ver cómo podemos en este país prestigiar el optimismo. ¿Cómo puede ser que sea un país aún tan triste donde las malas caras, la seriedad, tenga tanto prestigio? Es como aquellos sitios donde dicen, uy, qué profesor tan bueno, es que suspende mucho. Si suspende mucho es que no sabe enseñar. No lo echaremos aún, haremos un curso de formación de formadores. ¿Qué sigue suspendiendo? Que se recicle tú, que se dedica a otra cosa. Si suspende mucho es que no sabe. Por tanto, igual, ¿eh? Entonces, a los que somos optimistas militantes, a veces nos tachan de naif, de ingenuos. Y entonces me encanta algo así. Porque entonces les cuento lo que hace la NASA. Entonces, claro, la NASA, de ingenuo a nada, ¿no? La NASA, la prueba que hace, la primera criba que hace a cualquier aspirante astronauta, no es ni de física cuántica ni de matemáticas muy difíciles. Les pasan un test de optimismo versus pesimismo. Y te dicen, nunca cogemos a un pesimista. Su argumento es claro. Nos dicen, ¿os imagináis ir a la Luna, con ese espacio pequeñito, con un pesimista? Esto se va a hundir, seguro que no llegamos. Este ruido, no, va a explotar, va a explotar. Lo matas, lo matas, ¿no? No llegáis los dos vivos. Y es curioso porque todos reímos. Y decimos, yo no me iré a la Luna con un pesimista. Yo tampoco. Ahora, entonces, por favor, preguntaros, ¿y en la vida? Yo tengo dicho y escrito en algún lado, el cambio, la revolución, llámale como quieras, ¿será optimista o no será? Es más, no me busquen a mí en una revolución triste. Ya sabéis que esto no es un valle de lágrimas, ¿eh? Esto nos lo vendieron algunos hace algún tiempo, pero es mentira. Cuando uno va a la Biblia, lees gozo, alegría, felicidad, ¿no? Estamos hechos para la felicidad, no para el sufrimiento. Ya sabéis que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Por tanto, ahí tenemos mucho que hacer. Bien, pues, humor, optimismo, ¿eh? Militantes del optimismo, habilidad. Afortunadamente, todo esto se aprende. Dicen, esto se hace o se nace. Hombre, igual algunos nacen. La mayor parte nos hacemos, ¿no? A mí me encantó, me relajó mucho leer y escuchar a los grandes popes de los negocios, de escuelas de negocios que dicen, el talento no existe. El talento son 20.000 horas de práctica. ¡Guau! Respire tranquilo, ¿eh? Los que no hemos nacido geniales, pues, con práctica podemos conseguir cosas más o menos potables, ¿no? Ahora, yo añado algo también, ¿eh? Igual que en la Biblia aquí también añado algo. 20.000 horas de prácticas con autocrítica. Aquí es donde me voy a poner quizá más serio toda esta tarde. Es intolerable la falta de autocrítica que hay en este país en estos momentos. Intolerable, insostenible. Por parte de todos, ¿eh? De todos. No solamente de los políticos, no. De todos. Desde luego empezando por los ciudadanos. Y por los padres y las madres. Yo soy padre también, ¿eh? Lo digo. Intolerable. Así no vamos a ningún lado. Falta brutal de autocrítica. Ya está. Ya vuelvo a sonreír. Bien. Lo que os decía, la H que hemos instituido, la H de hay que echar de tal, heroísmo, ¿eh? En esa línea que decíamos discreta. Sobre todo heroísmo, francamente, frente a la mediocridad y chapuza dominante. Lo decía Fernando Fernández Gómez de hace muchos años. El problema de este país es que no se soporta el talento. La innovación que inventen ellos sigue estando aún en el candelero. Por eso cuando hacemos, ¿eh? Los que hacemos cosas innovadoras, intentamos como la salud espiritual, que es innovador, pues aún nos echan piedras a veces. Le pasó a Bob Dylan, flamante premio Nobel, cuando se electrificó, ¿eh? La primera vez que se puso a quitar la eléctrica, los folkies más ortodoxos hasta piedras le tiraron. O nuestro camarón, ¿eh? Cuando hizo la revolución con la leyenda del tiempo, la gente, sabéis que está documentado, fantástico. Había gente que cuando lo veía en casa, el disco cogía y lo rompía. Otros, con más control emocional, lo metían en la bolsa, se iban a la tienda y decían, devuélveme la pasta que esto es una mierda. Es un disco que marcó una tensión después y, es más, se sigue vendiendo. Hasta rentable ha sido. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno, como vosotros que estáis aquí, estáis en un tema como este, que es innovador, que es rompedor, tenéis que ir preparado para que os tiren piedras, ¿eh? Lo mismo que le pasaba, dicen, en el Quijote, ¿no? Aquel momento en que Don Sancho y el Quijote van por los pueblos de Castilla, llegan a un pueblo de madrugada y entonces los perros ladran, ¿no? Y dice Don Sancho, dice Sancho, señor, señor, los perros han ladrado. Entonces dice el señor, buena señal, Sancho, señal de que avanzamos. El que ladren perros y perras, a veces puede ser buena señal, ¿eh? Señal de que avanzáis. Hay que ir preparado. Por eso lo de heroísmo no me parece una palabra excesiva, ¿eh? Héroes cada día, decíamos. Humanidad, ¿eh? En esa día de armonizar lo mío con lo otro. Mis objetivos y con los otros. Ese verbo amar que decíamos, fundamental, que os voy a contar aquí, aquí vamos. Se respira constantemente. El tema del hueco tiene que ver con algo clave cuando hablamos de espiritualidad, que es que es importante que todos tengan reconocido su hueco, su espacio, en los equipos, el paciente, en las familias, ¿no? Si alguien no se siente reconocido, se va. Se va a otro sitio donde lo reconozcan. Por ejemplo, se va a hacer la yihad. ¿Cómo puede ser que gente nacida en España se vaya a hacer la yihad? Porque le dan un hueco, un espacio, un protagonismo. Eso lo estamos perdiendo, ¿eh? Es clave. Por eso os decía antes, trabajos que nos apasionen, que nos llenen. Porque si no, ¿cómo puede ser que alguien se apunte a algo que va a ser matar y que muera? Pues apunta. ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad? ¿Cuál es la alternativa? ¿Una vida mediocre? ¿Un trabajo mediocre? ¿Súper mal pagado? ¿De dos horas, tres días? ¿Cuál es la alternativa que estamos dando? ¿Una vida de...? No digo más para otros que me van a detener. Porque ahora me estoy dando cuenta que lo graban todo. ¿Esto dónde va a ir? ¿Esto dónde va a ir? ¿Por qué? Luego lo negaré todo. Como Sabina, lo niego todo. Me han doblado, no he sido yo. Es un zombi. Bien. Huella, ¿no? La importancia de que los cambios a nivel individual, grupal y, de luego, institucional, sean cambios que dejen huellas. Por eso es clave la idea de la sostenibilidad, ¿no? Que dejen huella, que marquen un antes y un después. Cambios, en el sentido, esenciales. Y luego lo del hoy, ¿no? Fundamental. Si algo tenemos, es el aquí y ahora. Y, sin embargo, estamos aún mucho en la trampa de, entre el rapazo del pasado, cosas que hicimos mal, trenes que dejamos pasar, y luego la trampa del futuro, ¿no? La incertidumbre y no dejamos espacio para lo único que tenemos que es presente. Por cierto, si vamos al diccionario, vemos que presente, además de ser un tiempo verbal, significa también regalo. ¡Gracias! Gracias, ¿no? Esta mañana se ha dicho, me encanta, es una de las palabras clave, hermano santo. Gracias, ¿eh? Decirlo, gracias. Bien. Y estas 10 Hs, como me considero una persona de acción, después de enmarcarlas, vamos a transformarlas en verbos, ¿eh? Ya sabéis que, como era aquello, el verbo se hizo carne, ¿no? Pues eso, vamos a por el verbo. Recordadme, por favor, la primera H, ¿cuál era? Honestidad, verbo clave, decíamos. Pensar, reflexionar, ¿cuál es honestamente mi objetivo? Por favor, también cuando utilicéis redes sociales. Os aseguro que se puede pensar también, ¿eh? Antes de mandar un tuit, un whatsapp o un correo electrónico. Empieza a haber problemas en algunos hospitales porque alguien en caliente mandó... Y claro, aquello, además está escrito... Y luego se armó. Bien, segunda H era la H de humildad. Un verbo que os regalo y que me encanta, ni más ni menos que facilitar. Si yo tuviese que sintetizar mi vida, ¿eh? Fijaros, mi vida. Con un verbo pondría este. Como padre, como educador, como salubrista, como ciudadano. Facilitar, facilitar, ni más ni menos, ¿no? Por eso, os apoyo, os animo a que al juramento hipocrático, como mínimo no dañar, añadáis uno, que es como mínimo no dificultéis. Por favor, ¿eh? No lo pongáis difícil. Si a la gente lo que más nos molesta es que nos dejen hacer, que nos den cancha. Tercero era hechos. Hemos descubierto que las emociones y las conductas, igual que la gripe, ¿qué? Se contagian. Ese es un verbo fundamental. Tenéis un poder tremendo porque podéis decidir qué emociones queréis contagiar. Entusiasmo, ilusión, miedo, angustia, ansiedad. Claro, ahora veremos cómo conseguir también en nosotros esas emociones. Cuando me dicen, oye, es que a mí lo que me gusta es motivar al equipo. Bueno, a ver, condición sine qua non. Si tú quieres motivar a alguien, ¿qué es lo primerito que tendrás que hacer? Motivarte tú. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Esto es innegociable. Cuando hago a veces formación de formadores, ¿no? Por estos mundos de Dios, a veces me encuentro con formadores que dicen así, ¿no? Ay, qué grupo más malo me ha tocado. Están todos ahí y tal. Y me lo dice así, ¿no? Con esta pinta. Claro, le digo, tío. ¿Cómo los vas a motivar desde tu hastío? Hay que llegar al aula o a la consulta, al hospital, motivado. Entusiasmado, ¿eh? No, es que los pacientes... No, es que hoy me he levantado con el pizquedo. Hostia, siglo XXI, tú. No, es que a cuál yo está la concentración de Scorpio, tú. No, es que hoy tengo un día... Siglo XXI, tú. Tecnología punta. Calidad, calidad y calidad. Que en Andalucía tenemos la agencia de calidad. Por favor, para todo. Ya os lo he dicho a ellos, ¿eh? Están a favor. El cuarto, que era el del humor. Y aquí es cuando digo algo que hace un año y medio no se hubiese dicho. Pero las ciencias, las neurociencias avanzan, que es una barbaridad. Si yo sonrío, le estoy enviando. Bueno, ya sabéis, esto también es magnífico para gestionar el ego, ¿no? Antes decíamos el ego. Sabéis que hemos descubierto, digo, hemos... Se ha descubierto que más del 90% de las operaciones que hace nuestro cerebro las hace a su bola, por su cuenta. Fantástico. Por eso nos juega a veces malas pasadas. Entonces, por el espacio... Bueno, y el espacio que nos queda, esos 10% más o menos, ¿no? Una cosa importante es que si yo sonrío, le estoy diciendo a mi cerebro, chico, esto marcha, por favor, yo le digo, le hablo de por favor a un cerebro, como un amigo, le hablo como amigo. Sí, porque de la otra manera, las órdenes, no, 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 porque luego me fastidia. Digo, por favor, armonízalo, este verbo le gusta, armonízalo todo con esa sonrisa. Oye, y empieza a armonizarlo todo, sistema endocrino, sistema inmunológico, ¿no? Bien, estos son últimos descubrimientos de las neurociencias, que se concretan en decir lo siguiente. Cuanto más jodidos estéis, por favor, sonreíd más. Forzar la sonrisa, sí, 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 sí. Hace año y medio nos hubiese dicho, ahora os lo digo, forzar la sonrisa. El efecto es inmediato. Ojo, lección de humildad. El saber popular ya nos lo había dicho hace unos años, muchos años. ¿Quién canta? Su madre espanta, ¿no? O sea, lo paradójico es que si estoy contento, canto. Sí, sí, pero ojo, si no estoy contento, si estoy fastidiado y canto, hostia, se me pasa antes tú, ¿eh? Demostrado, ¿eh? Si no os devuelvo la pasta. Probadlo, es maravilloso. Ahora en la escuela ya lo saben, porque antes decían, hostia, es que siempre estás contento tú, siempre por los pasillos voy cantando siempre, ¿no? El año pasado hubo un par de duelos, como yo también tuve una persona que se suicidó, y entonces tuvimos que hacer un trabajo brutal, bueno, brutal de apasionante. Entonces ahí nos abrimos, fuimos haciendo grupos por toda la escuela, entonces nos abrimos mucho, entonces yo confesé esto también, ¿no? Porque a veces se creen que los psicólogos nos sufrimos. Mi despacho viene mucha gente a apoyarse, y yo a veces necesito un hombre, un hombro en el que apoyarme, y llorar con alguien, y a veces nos cuesta encontrarlo, ¿no? Que se supone que... Ahora ya saben que cuanto más río y más canto, más jodido estoy. Y ya nos miramos distinto. Eso es curioso, desde que hubo aquellas confesiones, cuando nos cruzamos por el pasillo, nos miramos distinto, mejor, nos queremos más. Bien, por tanto, sonreír, reír, ¿eh? Magnífico. El 5, que era habilidad, ¿eh? Recordar, no es magia, es gimnasia. Hay que ir al gimnasio para entrenar. Si yo ahora, cara al verano, quiero hacer aquí, tener una buena tabletita, ¿no? Y le digo a un colega, mira, me voy a apuntar al gimnasio. El colega, listo, dice, no, no hace falta. Ahora te lees el manual de los abdominales hipopresivos, ¿eh? Te los lees, que van con fotos, los ejercicios, te los lees, papá, te los empollas y cuando acabas de leer el libro, lo cierras y ya, pum, 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 se te pone todo en su sitio. Es de risa, ¿no? Bueno, pues con el tema emocional, mucha gente hace esto, ¿no? Lee el Goleman o de quien sea y cuando acaba de leer, plas. Ya, mágicamente, ¿eh? Pues no, no, hay que entrenar cada día, cada día, ¿eh? Por lo que les decía, que a veces aún no iba mi papá que dice, papá, papá, ¿eh? Día a día, ¿qué me digo a mí mismo, eh? Gimnasio emocional. El sexto, ¿cuál era? Heroicidad. Aquí os animaría a ese verbo que año tras año, década tras década, sigue apareciendo en los crucigramas del domingo. Atreverse. Osar, ¿eh? Osar. Por favor, sed osados, osadas, atrevidas, heterodoxos, transgresores, desobedientes. No nos pase, cuando yo he trabajado, una cosa que me cambió la vida para mejor, es cuando veíamos, os hablo de tiempos del SIDA, cuando no había tratamiento de vacuna, cuando explotó el SIDA, que yo estaba en Barcelona, moría la gente como mosca, de una manera más, muy espectacular, ¿no? Y cuando hacías con él el último, ese acompañamiento final de la vida, muchísimos te decían, de lo que más me arrepiento ahora, ya no había nada que hacer, es de no haberle arriesgado más. Tanto en la vida personal, como en la vida profesional. Os aseguro que eso me cambió la vida. Dije, no voy a esperar yo al segundo antes de estirar la pata, para atreverme a hacer lo que me apetece. De verdad, ¿eh? Sed osados. Mirar el mundo que tenemos. La espiritualidad, en esa línea que decía Torralba, que me ha encantado de las rendijas, ¿no? La espiritualidad nos está permitiendo entrar en rendijas que pueden hacer un cambio de paradigma a mucho mejor. Para eso habrá que ser atrevido. Atrevido, osado. Transresor. Terodoxo. Acordaros lo que decía, ¿quién era aquel? Einstein. Lo hice porque no sabía que era imposible. A nosotros nos dijeron que sí que era imposible hacer una jornada de salud espiritual. ¡Gracias!